Hola amigos, ¿cómo les va? Picalo que los saluda por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de Deport of the Lands 3. Muy bien gente, continuamos con un nuevo episodio. Y si no se perdieron el pasado, sabrán de que nos estuvimos metiendo en la mansión de la hermana de Sir Hammerlock buscando información sobre el fragmento de la llave. No encontramos mucha cosa, lo que sí encontramos fue la conspiración que hizo ella contra su hermano, Sir Hammerlock, metiéndolo a los Calypso. Le informamos todo eso a Sir Hammerlock y después nos mandó a hacer una secundaria. Eso vamos a tener que seguir investigándolo, el tema del fragmento de la llave, todavía no encontramos nada. Vamos a tener que seguir buscándolo para poder abrir la segunda cámara de lo que es este juego. Ahora actualmente lo que tenemos es una secundaria que nos mandó a hacer Sir Hammerlock a investigar sobre sus amigos que hizo en prisión. Estamos en un mapa que ya habíamos estado en el pasado, vamos a tener que investigar un poco esta área. Vamos en el segundo recién, en el final de lo que fue el episodio pasado, llegamos a encontrar uno solo. Ahora tenemos que seguir buscándolos. Si marcamos lo que es la misión secundaria, ya la tenemos marcada, tenemos que buscar a sus amigos de la prisión. Vamos, uno de cuatro y seguir buscando pistas. Vaya uno a saber qué carajo. Tenemos la marca más o menos ahí adelante y sabemos que acá adentro está lleno de enemigos. Es adelantarnos un poco. A ver, aparezcan. Aparenca, guampudo. ¿Dónde están? No, no, no. Todavía no aparece ninguno. Vamos a movernos hasta la otra marca y ahí vamos a ver qué gatillamos. Ah, pensé que era un enemigo y era un bicho. Nada, a ver. ¡Eh! ¿Qué pasa, hijo? ¿Dónde estás? ¿Se me escondió? ¿What the fuck? ¿Es uno solo que está disparando? ¡Acá enfrente! ¡Toma! ¡Explotaste como sapo! Vámonos hasta la segunda marca de la misión y bueno, vamos a ver qué encontramos. Acá se va a batillar más enemigo. Es un área bastante grande y está ahí bastante cerca de la marca de la misión. A ver qué no. Bien, mejor. No se marcó ninguno. ¿Quién está por acá? ¿Y esto? ¡What the fuck! ¿Y este que se quedó parado? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué carajos son esas caras, boludo? ¡Mierda! Tiene un escudo. Lo está reviviendo el zonete. ¡Dale, guampudo! ¡No lo puedo revivir, boludo! ¿Qué pasa, flaco? ¿Lo está reviviendo? ¿Qué está haciendo? ¡Le sacamos heredio! ¡Lol! ¡Flaco! ¡Dice el terror que estoy acá, boludo! ¡Ori, flaco! ¡What the fuck! Este franco fue uno que agarramos en el episodio pasado, loco. Hermoso franco. Lo que hace tremendo daño, hermano. Lo otro que me han comentado es que tengo que empezar a usar el dardo traseador del rifle. Que nos va a ayudar bastante a pegarles a los objetivos. Es el ataque especial. Ahí lo tengo seteado. En teoría, si le seteo este dardo a un objetivo enemigo. Esto es un barril, obviamente, está marcado en rojo. Si le disparo, en teoría, las balas le van a seguir. No entiendo muy bien cómo es que funciona. Acá está la marca del otro objetivo. A ver, ¿qué dice? No, no, por favor. No quiero explotar. Eh, cierra el pico. No vas a explotar. O sí, quién sabe. Le estoy pillando el tranquillo. ¿En serio? Además, si no querías ser víctima de unos experimentos horripilantes, deberías haberte unido a la familia. Sinceramente, la culpa es tuya. Sigue buscando a los demás. Ah, acá arriba hay otro. Mierda, no estaba tan lejos. No hay enemigos ni nada. ¡Wah! ¿Qué no va a haber enemigos, blu? Hola, querido. ¿Cómo te va? Andate a Disney. Desintegrada. ¿Dónde está? Allá abajo hay gente. ¡Chau tu cabeza, nano! Y vos con el coso. Le pego en el brazo. Le pego en el brazo, se abre. Y a tu cabeza. No fue muy efectivo el movimiento que hiciste, pelotudo. Te quedaste de espalda a mí. Venga, 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 venga. ¿Qué carajo, nano? ¡Ale llego, nano, mierda! ¡Andá a la escuela, boludo! Hasta hace cuarentena. Defiéndete, dice el otro papudo, boludo. ¡Ale, flaco! ¡Ale, mierda! ¿Qué carajo es eso, boludo? ¿Dónde está? ¡Ya, la punta! ¡Él mismo se pegó, boludo! ¡Venga, se ve que los calipsos estaban haciendo experimentos con esta gente, boludo! ¡Ven para acá, hermano! Pelota de fuego. ¡Quédate quieto! ¡Qué señor! ¿Dónde está? Lo perdí de vista, boludo. ¿Dónde está? ¡Allá, allá, allá! ¡Loco! ¡Ven, ven, ven, loco! ¡Quédate quieto acá! ¡Fuego con fuego le hace daño! Bueno, dice resistir. Así que calculo yo que el daño de fuego no le está haciendo daño. ¡Ahí murió! Van a romper las bolas esta gente. ¡Ahí vos! ¡Te quemo las patas, loquito! ¡Ha sido fuego con todo! ¡Le pegué! ¡Acá atrás hay otro! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Uy, cómo resiste este loco vos! ¡Cómo resiste este loco! ¡Pero no sos competencia para mí! ¡Y, loquito! ¡Ahí tenés! ¡Mirióte! ¡Eh, guapa! ¡Toma granada! ¡Ay, la re, boludo! Esa granada de poison son las que se les pega, ¿o? ¡Se me fue la mierda! Vamos a ahorrar el ítem para decirlo escuchamos. Le pegamos, sacamos el heridio. Y el ítem de quest, que no sé ni dónde está. ¡Qué mierda, boludo, el ítem de quest! ¡Acá! ¿Qué pasa, loco? ¿Me vas a dejar...? ¡What the fuck, boludo! ¡Dájame en paz! ¡Andate! ¡Muere que muere! ¡Gracias! ¡Escuche! ¡Aclavación! Tengo que probar a cargar a alguno de mis seguidores. Puede que funcione mejor si el sujeto no se resiste. Debería ponerle un nombre a mi grupo. Los troicitos... No mola. No mola. Los brazos brillantes sobrecargados. Es muy largo. ¿Consagrados? Los consagrados del rey divino Troy. Perfecto. Se llama... Sinvergüenza, atracador y amigo. Solo queda Dean. Pero habrá corrido la misma suerte. Y este debe estar metido en la loba del orto. Bueno, no está tan profundo en este lugar. Vamos hasta ahí. Está metiéndose por acá. Estamos cerca. Así que van a aparecer enemigos seguro. Yo les apuesto que me meto en la habitación donde está la marca de la misión. Y spawné enemigos por todos lados, boludo. Toma acá nomás. No había ningún enemigo en ningún lado. Es entrar y les apuesto que aparecen por todos lados. ¿Qué onda? A mí me había... No, esto pensé que era un bicho de heridio. Parece bastante irrompible. ¡Boludo! Tenés el arma, rompelo. Ahí tenés heridio. Vengo para acá. ¿Qué onda? Sí, sí, sí. Obvio. Algo acá va a pasar. Mierda. Cagaba plata el tipo. ¿Qué onda? ¿Vos le diste loco porque está sentadito en la mansión? O sea, no lo van a atacar nadie. ¿Dónde mierda? Bueno, es un lugar que estaba cerrado originalmente. En este lugar habíamos intentado entrar y había una puerta roja cerrada. ¡Lol! Ya veo que nos vamos a enfrentar a un enemigo bastante pesadito. Ya estamos llegando. Tengo que entrar por esta puerta. Acá. Un contenedor de entrada. Y acá. Bueno, venga. Surtidores de balas. Estoy full de todo. Menos la de Franco, que es la que estoy usando más. ¿Dónde mierda está? Allá arriba. ¡Permiso! Ah, ¿dónde está el lugar? ¡Hay alguien ahí! ¿Quién sos vos? ¡Está vivo! ¡Busca cámaras! ¡Líberalo! ¡Oh, esto va a estar complicado! ¿Y cómo te libero, hermano? ¿Quién? ¿Quién eres? Tranqui. Dean, ¿no? Me envía a Hammerlock. ¿Hammerlock? Sí, me solía conocer aún. ¿Hammerlock? Hablaba raro. ¿Te envió a rescatarme? ¡Qué bien! ¡Oh, no! ¡A vuelto! ¡A vuelto! ¡Mátalo! ¿Qué carajo? ¡What the fuck, boludo! Eso es muy complicado, hermano. ¿Ya te bajé? ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ah, la mierda! ¡Me bajó todo el escudo! ¡Me lo demostraré! ¡Vení, vení, vení, flaco! ¡Vení, vení, vení! ¿Qué te crees que es eso, hermano? ¡Va! ¡Resiste! ¡Ah, tengo que matar a su copia para matarlo a él después! ¡Vení, loco! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Ven para acá arriba! ¡Qué carajo! ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡Mierda, desapareció! ¿Qué onda? ¡Venga, está enfrente mío! ¡Pica, dale, por favor! ¡No puedo dejarlo de fuego en el piso! ¡No entendí por qué! ¡No! ¡De vuelta, no! ¡Mierda! ¡Está resistente! ¿Qué mierda es esto, boludo? ¡Vení para acá, loco! ¡Vení para acá, vení para acá, vení para acá! ¡A tu cabeza, a tu cabeza, a tu cabeza! ¡Ahí murió! ¡Y se convierte en heridio, boludo! ¡Ah! No, más que heridio, me está tirando un montón de cosas. ¡A ver! ¡Venga, venga, venga, venga! Ninguna cosa me parece que es buena. Es mejor que la que tenemos. ¿Qué tengo que apretar ahora? ¿Algún interruptor? Sí. ¡Escápate, loco! ¡Dale! ¿Y ahora? Tranqui, 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 que se la vamos a dar. Ahora podemos seguir con las clases de ganchillo y elaboración de cuchillos. Son habilidades increíblemente similares. Bueno. Me dio una pistola violeta, vos. Metétela en el orto, boludo. Pistola no usamos. Y no voy a usar nunca. No me parecen prácticas y no me gustan. A ver. Esta pistola fue la que me dio. Eh. Pará que había marcado la primera, boludo. Esta pistola. Eh. Vaya y pase. Bueno, ahora sí. Tenemos solo la principal, en teoría. Dejame ver, a ver el log. Sí. Tenemos solo la principal. Vale, tenemos que ir a hablar con alguna otra persona para poder conseguir información sobre la llave. Tengo que ir al mapa. Así que, vámonos para allá. Bueno, llegamos al mapa original de este planeta. La primera vez que vinimos a este planeta, estuvimos acá. Como pueden ver, falta una tonelada de exploración todavía. Y tenemos que ir... ¿A dónde mierda tenemos que ir? ¡Ah! Acá fue donde entramos a la mansión de la... De la cornuda esta. ¿O no, eh? De la hermana de Sir Hammerlock. Este lugar estaba cerrado. Tenía puertas cerradas por este lado y puertas cerradas por el otro. Intentamos entrar en algún momento. Y no pude. A ver, si tenemos el punto principal más cerca. Sí. Creo que voy a hacer un teleport. Mierda, no puedo mover el mapa. Hago un teleport, me parece, en esa zona. ¿Qué era más cerca? A ver, para un cachito. No importa. Vamos a parar ahí. No importa de qué forma, pero vamos a llegar hasta ahí. Llegamos. No agarré un vehículo ni nada. Venimos a pata. Quise hacer un dedo ahí en una camioneta y no me quise llevar. Bueno, venimos a pata. ¿Quién anda por acá en la vuelta? La mierda, ¿y esto? Tranque, tranque. No quiero luchar. ¿Quién te tiene? Tengo mucho don de gentes. ¡Cley! Con el que teníamos que hablar. Ya sé, querido. Ok, busca cámaras. Uno nuevo. Me llamo Clay. Supongo que tú y yo estamos aquí para iniciar la resistencia de Jacobs. ¿Te importaría decirme con quién trabajo? Mouse. Mato por botín. Y diversión. Y justicia, etcétera. Bueno. A ver, por ahí no vamos a poder entrar. Sígueme. Que yo sepa, una resistencia necesita dos cosas. Esperanza y armas. Pero sobre todo, armas. Vamos a pillar el alijo de armas de esta ciudad. Y devolverle a la gente de Jacobs las armas de Jacobs. No sé qué te habrá contado buen raid sobre mí, pero no importa. Tenemos una ciudad que liberar y bandidos que matar. Ok. ¿A dónde estás escalando, boludo? No fue muy complicado. O sea, estabas de acá, pelotudo. Dale, loco. ¿Por qué te agachas? ¿Qué onda? ¿Precisas un clantra para abrir esa máquina? Si te da bien lo informático. Toma, aún soy un as. Vamos. Empezá a repartir tiros, loco. ¿Dónde? No estaría mal cubrirse un poco. Acá. Ah, el franco, boludo. ¿Dónde está, hermano? Recargála. Siguiente. Veníte el franco. Dale, dale, dale. Ah, la verdad. Chau, tu cabeza. Chau, tu cabeza. ¿Quién va a salir la vuelta? Esta gente no es para nada efectiva, boludo. Venga, venga. Luguito. Clipo. A tu cabeza y tu tiro en el pecho. Para nada complicado. ¿Qué dice? No sé lo que dijo. No escuché lo que dijo. El alijo de armas debería estar por aquí. Bueno. ¿Tengo que buscarlo yo o vos te vas a poner a buscar también? Porque siempre me dejan a mí sola haciendo las cosas. Allá está marcando Meloja. ¿Qué carajo? Dale, boludo. ¿Qué? ¿Me estaba haciendo una serie así como que venga? Alijo de armas encontrado. Pero, ¿cómo entramos? No sé. Vos sos el esparto acá, hermano. Estás haciéndome muchas preguntas. ¿Por acá? No te agujero. Ay, por favor. Se pisa los huevos, tío, loco. Voy a puentear esta mierda. Mientras tanto, tú ocúpate de la chusma esa y libera a la gente de Jacobs. Según Wendryd, los hijos han secuestrado a un maestro admero llamado Dalton. Ahora un poquito, loco, que se me está llenando de gente el barrio. No son complicados igual, pero hay bastante actividad acá de este lado. ¡Ah, guapuda! Arma energía de mierda que tenés. El orco te lo metiste. ¡Vale, boludo! ¿Podés apurarte? Vale, vale, vale. ¡Venga acá! ¡Nos vemos! ¡Mierda seca! ¡Lo siento, Tyreen! Queda otro maestro en la punta. ¡Flaca! ¡Chao! ¡Para el arrastre! ¡Nos vemos! ¿Y ahora? ¿O queda más gente todavía? Bueno, vamos a tener que seguir dando vueltas acá, limpiando todo lo que aparezcan. Se ve que esta zona después se va a convertir en una zona segura. Porque tenemos los surtidores de armas y vida bloqueados. Ya eliminé a todo lo que está en el área y me está marcando a dos objetivos adentro de unas jaulas. ¿Qué pasa, flaco? Ahí. ¿O qué es eso? ¡Por la resistencia! La libertad no es gratis. Cuesta más que casi todo. Esto es lo que los cerebritos llamarían filosofar. Ok. Y el otro que está encerrado está acá arriba. Metemos cuchillo. Dale, boludo. ¡Por Jacobs! ¡Por Jacobs! ¡Esperanza eterna! Una vez leí eso en una carta de amor. El tío al que maté era un suertudo, supongo. Vale. Esta plata. Voy al alijo de armas. Ya casi estoy dentro. Estoy acá, boludo. No me ve. Ah, y esto sigue cerrado a cal y canto. Quizá deberías darle unos ánimos con tu arma. ¿A quién? ¿A quién? Uy, boludo. Te mueves demasiado lento, hermano. ¡Demasiado lento! ¡A esto! ¿A qué mierda le tengo que disparar? Este loco no es muy claro con los objetivos. Buen trabajo, busca cámaras. ¿Has encontrado a Dalton, el armero? No. Solo a unos pringados. Mierda. Hay que encontrar a Dalton. Pero antes debemos acceder al alijo de armas. Vamos por partes. Buah. ¡Ah! ¡Buen disparo! La electricidad es como un caballo desbocado. No puedes mirar encima mientras corren. Créeme. Sé de lo que hablo. Busca cámaras. Ese es el alijo personal de Dalton. Pero no podremos acceder a él sin el maestro armero. Déjame ver si puedo localizarlo. No es muy útil que digamos. La retaguardia. Vamos, que no dejes que nadie me... Para nada, flaco que me dio un estético. Pero así ya me lo saco el... Un... Un skin de cabeza. El lenguaje no es tan preciso como las balas, pero... En las manos equivocadas puede ser igual de letán. Lo sigo. ¡Mátalo! 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 Sé dónde está Dalton. Pero ahora debemos defender la ciudad. Espero que hayas venido a pelear. Porque ellos han venido a morir. Flaco, nos está cagando a tiro. Y ustedes no están acá los más bien. Como si no pasara nada, boludo. ¡Ah! Mira eso. Ah, no existe nada, boludo. ¡Pasá, pasá, flaco! ¡What the fuck! Me van a revivir por lo menos, manga de guapudo. No. Me van a revivir. Ahí enfrente mío hay uno. No llego a matarlo, me parece. ¡No! ¡Me van a revivir sobre este! Están acá bienitos los tarados de esto. ¿Dónde está el loco este? No. Voy a morir. Así la resistencia no va a aguantar mucho, que digamos. La verdad que esta gente no me está ayudando para una mierda. Para una mierda, boludo. ¡No más! Ya está. Matamos a todos, loco. No queda ninguno. ¿Cómo te queda, boludo? ¿Para un poco? ¡Ah! Tremenda ametralladora. ¡Igual! No aguantas una mierda, loco. ¿Quién es acá arriba? Acá arriba hay uno reforzado, creo. ¡Hola! ¿Qué te pasa, boludo? Acá, 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 acá. Cuchillo tuyo y balazo en el medio de tu pecho. Muy bien. Reagrupaos y recargar. Llegan más. Busca cámaras. Para tu información he contratado a un par de emprendedores para que se hagan con los fragmentos de la llave. Me ha costado una pequeña fortuna, pero la recuperaré mientras me echo la siesta. ¿Sabes que me enriquezco con solo dormir? ¿Qué es lo que tiene ser rica? ¡Al bar! Llenemos nuestras copas con sangre de bandido. Me están jodiendo esta gente, ¿o? No sirven para nada ustedes, loco. ¡Hala, mierda! ¿Por qué me disparan a mí solo, vos? ¿Ponete el robot, hermano? ¿Por qué? ¿Qué pasa, vos? ¡Hola, Calypso! ¿Qué era que está enfrente mío? No veo una mierda, boludo. Allá, allá, allá. No le estoy desagando provecho al robot, vos. Me están cagando a palo. ¡Morí, loco! Bajó uno de arriba y se la comió de lleno. ¡Vá, flaca! ¡Vá! ¡Vá! ¡Vá, lo que lo quemado! ¡Vá, tené! Otro más de aquí para nosotros. Yo hay otro más. ¡Muere, muere, muere! Dos por uno ahí. ¡Oh! Me hicieron mierda el robot, boludo. Mierda, 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 mierda. Murió. Mis queridos socios empresariales, ¿estáis seguros de que vuestra familia está a la altura? No quiero usar las palabras incompetencia, supina. Pues ahorratelas. El motel está a rebosar de bandidos. ¡Hora de la limpieza! Tranquilo, tranquilo. Porque si subís por ustedes, loco... ¡Oh, la mierda! ¡Espero que quieras luchar! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Vá, con esta mazuca, boludo! Suerte que me tiró una granada, boludo. ¡Vá, flaco! Esas granadas de ácido que están geniales. ¡Muerto! ¡Están pasando enfrente mío! ¡Acá, acá, acá! ¡Mierda! ¡Viva, guapudo! ¡Cuchillo en tu cadera! ¿Me ha caído otro más? ¡No! ¿A quién le está disparando, boludo? ¡No hay nadie ahí! ¡No hay nadie! ¡Desenfunda! ¿A quién le está disparando? ¡Ah, acá atrás hay uno! ¡Vá, flaco! ¡Muerto! Me quedé sin bala de Franco. Tengo 11 balas, nada más. Me fascina esta arma. Mucho más que el rifle. Yo me ocupo. ¡Me toca brillar! ¡Falcón de fuego! ¡Uh! ¡Uh! ¡Se armó quilombo! Y no tengo la habilidad puesta. Tengo la habilidad. ¡La quito! Ahora se puso divertida la cosa. ¡Ah, mierda! ¡Cubriste pica porque no tenés el robot todavía! ¡Oh! ¿Cómo es? ¡Lava ropa! ¡Ay! ¡Te comiste de lleno la granada, boluda! ¡Desintegrada quedó! ¿Qué falta? ¡Cállate otro más! ¡Ya todos, boludos, están parados ahí como diciendo! ¿Eh? ¿Cómo te fue tu día de trabajo? ¡Bien! ¿Y a vos? ¡Bien! ¡Perfecto! Bien está, acá. ¡Muere, muere, muere! Acá falta otro. Por acá falta otro que no lo veo a dónde está. ¡Loco! No, este no es. ¡Ya! No, me está dando la vuelta el solete. ¡Date quieta, yehwan! ¡Ahí! ¡Así se lucha! ¡Ese era el último! ¿Para qué digo nada? ¡Mantén calientes esos cañones! ¡A ver cómo te las arreglas contra mis hermanos de nivel heridio! ¡Wow! ¡Wow! ¿Y carajo? ¿Tengo que dispararle? No. Me quedé sin pala de Franco. Estos dos pollerudos están ahí quietitos sin hacer nada. ¡Y me miran! ¿Para quién le tengo que pegar? ¡Mantén, boludos, todos los que aparecieron! ¡Va! ¡No hay nada contigo! ¡No hay nada contigo! ¡No hay nada contigo! ¡Están temas desagranados! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Se comió el ácido guampudo! ¡Loco! ¡Limbo! ¿Y ahora? Increíble Los tres al lado de él y no le disparábamos La inteligencia artificial no está funcionando muy bien La inteligencia de la resistencia no es muy buena ¿Qué onda ahora? ¿Qué malá con aquel? Qué flaco ¿Qué querés? Haz los honores, busca cámaras ¿Qué honores? Oh, mirá allá arriba el contenedor Pará un poquito Dame la caja Me dio una mierda, boludo ¿Tengo que darle al interruptor o algo? ¿A qué mierda le tengo que tocar? Ah, allá arriba del todo ¿Y cómo subo? Permiso Salte que salte Bien Ahí tenés ¿Y ahora? La ciudad es nuestra Debo admitirlo, busca cámaras Tienes mano para esto Opa Apareció una secundaria de aquel lado ¿Una sola? Sí, por ahora una sola En el mapa no aparece ninguna más Pero esto no ha terminado Parece que los hijos secuestraron a Dalton Lo retienen en una cárcel insular llamada Fortaleza Solar Yo me quedo defendiendo la ciudad Tú libera a Dalton Dale Dalton también trabajó para el papi de Wenright Era el armero personal de Montgomery Jacobs Dalton fabrica las mejores armas del planeta No podemos dejar que los hijos se hagan con esas armas Vamos a liberarlo Pará un poquito, hermano Que tengo Preguntas cómo se fraguó la alianza entre Aurelia Hammerlock y los hijos de la cámara No me lo pregunto, ¿no? Tiene como una estrella de sheriff en la esquina Clay, vos sos hiper lento, loco Sos muy lento Pero bueno, nos sirvió para poder tomar esta posición Tengo una secundaria ahí para poder agarrar Y ahora me está batillando la principal Así que lo que vamos a hacer Es obvio Vamos a agarrar la secundaria ¿Es un panel de recompensas eso? Bueno, no Bueno, sí Un panel de recompensas ¡Bichitos! El planeta es un estercolero, ¿verdad? ¿Y sabes qué es lo único que lo hace aceptable? Bebe ¿Y sabes dónde puedes empinar el codo? En un bar El tema es que unos yavers han hecho que se fuese la luz del mío Si la reactivas, te pagaré A ver El problema empezó cuando le serví la priva a un par de yavers Llamados Apolo y Artemisa Cosa que no suena nada rara cuando eres camarera en un bar de Eden 6 Pero Apolo y Artemisa probaron mis cócteles estrella Y se les fue la pinza cuando les corté el suministro Empezaron a lanzar mierda por todo el bar Y después de echarlos Me jodieron el generador y se fue la luz ¿Y qué querés que haga? ¿Que lo vayas a investigar? Pará que estamos mirando a ver alguna... Bueno, la que tengo es mucho mejor que la que están vendiendo Así que, ¡olvídate! ¿A dónde tengo que ir a investigar eso? Para un cochito Misión, misión, misión La marca de la quest donde mierda me la metieron Acá abajo Vamos a tener que ir hasta ahí abajo Y muy probable que tengo que entrar en esta área No sé si estaba cerrada de antes Porque como pueden ver, no exploramos este lugar Así que, ¡vámonos para ahí! Típico que el pica se olvida Se olvida de activar la secundaria Y obviamente es en otro lado Teníamos activada lo que era la principal, boludo En aquel lugar es la marca donde estaba originalmente Es el lugar donde tenemos que ir para la principal Y la secundaria, que es la que estoy marcando ahora Es en otro lado Pica, por favor Siempre me olvido, loco Me tiré al pedo Tengo que dar toda la vuelta ahora y llegar a este lugar ¡Qué mierda, loco! Siempre me olvido de activar la secundaria Cuando la agarramos en el mapa Lleguen hasta acá en la vuelta ¿A quién tenemos que matar? Por ahora nadie Ok Ok Por cierto Culo de la vida También es una bebida estrella del bar Está hecha a base de vallas de vico Y vino de cenagal Bebe Y no te olvides de taparte la nariz ¡Hola, flaqueta! Esos bichos raros Parecen unos monos, boludo Salí vos Te escupen cargajo y todo, boludo No te quieto vos, guapudo Mierda vos Saltón seguida para donde estoy Salí vos Están haciendo bastar balas al pedo ¡Ah! Este barril le tira, vos ¿Qué carajo? Ah, me explotó el barril de congelación que tenía al lado Por eso me estoy congelando Y aquel ¿Y este qué está haciendo? Ah, este es uno de los especiales Lo matás y te dropean What the fuck Mierda, no llevo a matarlo ni en pedo, boludo Ah, sí, 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 sí ¡Bien! Por eso no hay luz Sabía que esos lanzazurullos Me estaban saboteando el bar ¡Píllala! Tenemos que activar el generador A nadie le gusta beber a oscuras Excepto a la gente fea Y a la gente a la que no le importa Aliarse con gente fea Pará, porque el loco de los Rewards se me escapó Ok Tengo que activar todos los generadores que están acá en la vuelta ¡Loco! Ese robot que... Va, robot El loco que estaba todo pintado como de eridio Era uno especial Que cuando lo terminás de matar te tiré armas Se ve que se me escapó Cagado Eridio, venga para acá Gracias Sí, y acá atrás contenedor oculto ¡Ay, mierda! ¿Qué te dije? Ah, era un barril, boludo Pensé en el contenedor oculto Nada que... ¡WTF! Apareció otro malo de esto Quedate quieto ahí, boludo ¿Por qué se está atacando? Tiene un bicho atrás ¡Vean, vean! ¡Vean, vean! ¡Vean, vean! ¡Ahí tenés! ¡Apate la granada de ácido! ¡Ahí, oh, bicho de mierda! ¡Tan genial es esa granada, boludo! ¿No lo maté? ¿Qué es esto? Muere, 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 muere Se tiene como unos gargajos, loco Este es uno de los grandes ¡Pah! Tremenda piña me dio ¡Bueno! Al lado mío hay uno Cuidado ¿Dónde está? Punto rojo, no lo veo Ah, ya está, boludo Colegaba en la pared ¡Murió! ¿Dónde está el generador? ¿Es esto el generador? No sé dónde... Ah, ya, este ítem de Cuev, boludo Estaba mirando el escenario Nada que ver Tengo que agarrar... Y eso es para activar los generadores Ok ¿O solo eso era? Vamos a darle vidilla al bar Dale a los interruptores Por qué apareció un punto rojo Ahí arriba mío Hay un punto rojo ahí flotando En el mapa ¿Qué es que ha acordado eso, boludo? No sé Escucho un bicho ahí Volando por algún lado ¿Dónde están los interruptores? ¡Fah! Tengo que apretar todos los generadores Que hay en el área No, allá arriba ¿Cómo sudo ahí arriba, boludo? Venga, venga, venga Cuidado Un poco rústico El escalar de este lugar Pero pudimos Generador 1 Igual debería haberte dicho Que construí el bar En una zona de apareamiento De llaves O era un cementerio En fin Lo siento Lo siento Hicieron esta tará ¿Dónde está el otro? Dos manos quedan Acá hay otro más Antíbalo Este bar es todo lo que le queda A la gente de Eden 6 Los hijos de la cámara Destruyeron todo lo demás Tampoco es que antes Tuviésemos escuelas U hospitales Pero Si lo piensas Un camarero es como Un profesor o un médico Uno que te pone piripi Piripi ¡Flaquito! Dejate de tirarme cosas Y atrás todo oculto Último generador ¡Sí! Dulce y sabrosa luz Vuelve a la turba de la bruja Te prepararé un par de mis cócteles ¡Lol! Pará, pará flaco No me puedo poner la actividad acá ¡Uno de electricidad apareció! ¿Qué hace flaco? Al feo Baste la habilidad me parece Pero igual Como nos vamos a quedar por acá No importa ¡Murieron dos! ¿No le puedo pegar? ¿Qué onda? No le prende fuego el piso La habilidad No entiendo por qué No estoy usando al feo ¿Qué la parió? ¿Cómo resiste esta bicha de mierda? ¡Flaca! Ahí tené ¡No! ¡Vale! ¡No! Para nada de ácido contigo Te pegué una en la pata ¡Vamos cuando explote! ¡Vamos cuando explote! Me mata, boludo ¡Soreta! Hasta el fondo Es el fin del mundo En algún lado ¡Woooh! Completamos la del bar ¿Qué caras lo tenés acá? ¿Esto qué mierda? Es una escopeta Me está dando pura escopeta azul Loco No quiero escopetas Hermano El ingenio de allá acá arriba Suba, suba ¡Oh! Contenero blanco Nada de nada Un arma Franco Mucho peor que la que tengo Igual la que tengo No sé si la voy a cambiar Está muy genial Loco ¿Vieron el punto rojo Ahí en el mapa? ¡Ah! Es un vehículo Es un vehículo rojo Que... No sé De los bandidos Que deben estar andando Por acá abajo Por eso lo veo Bueno Ahora sí solo tenemos Lo que es la principal Para poder seguir avanzando Esta no fue muy complicada Que digamos Y creo que estamos Bastante cerca Sí Estamos bastante cerca De la principal Vamos para ahí A investigar A ver qué carajo Hay para hacer ¡Al infinito! ¡Más allá! ¡Woooh! Tremendo atajo Nos pegamos con el auto Y ahora para acá derecho Está la entrada De la misión Creo Si es que no estamos muy lejos Sí, sí, sí Estamos acá nomás ¡Acá nomás! ¡Ay, mierda! Me partí la frente ¿Quién anda por acá a la vuelta? ¿Por qué está temblando todo? Me da la impresión De como que está... ¡Hola, mierda! ¡Hola! Vas a morir ¿Qué carajo? ¿Estoy haciendo daño Cuando le disparo? ¡Ah, le estoy haciendo daño Sí, boludo! ¡Wow! ¿Y le disparo en el medio? No Le tengo que disparar en el borde ¡Dale, dale! Que le queda 50% de vida ¿Qué pasa, gente? ¿Todo bien? Ahí tiene granada ¡Nos vemos! ¡Enclavado que se tira a este pelotudo Para no pegarle la granada! ¿Murió todo? Sí ¿Qué onda ahora? Agarramos la arma esta Balas ¡Hola, querido! ¿Cómo te va? Oye, hermana Lo saque a cámaras Quieren rescatar al armero Que trincaste ¿Haces o qué sabes? ¿Eso de... Lo del teletransporte? Sí, claro Pero porque me apetece No porque me lo has pedido Ok Lo que tú digas Pero hazlo ya Gilipollas Gilipollas Hay problemas internos En la familia Calypso Que me pueden resistir Contra amigo Mirá esto, boludo Hola Ah, acá hay otro más Flaca Vení Oh, yo tengo bala Con la poca bala que tenía Me alcanzó para partirte al medio Boludo Va, 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 va Todo muerto No se puede entrar por la puerta de delante Está cerrada Parece que tendremos que encontrar Otra forma de entrar Habrá que buscar bien Hay un antiguo puesto de observación Cerca que nos podría servir de ayuda Aún no ha muerto Si es que tenía que haber metido A unos consagrados más Eso sí que es poder Recuérdame Porque te he dejado vivir Todos estos años Venga No seas así ¿No nos estamos divirtiendo? Pues se ha ido Problemas internos en la familia, loco Eso está bueno Porque después calculo Que nos vamos a tener que pelear Separados de ello Digo yo, ¿no? O sea, después primero con uno De los hermanos Y después con el otro Me parece que la misión No sé si la vamos a dejar Para el próximo episodio Para no extender tanto este Voy a chuminar que hay acá arriba ¿Quién me va a batillar acá? ¿Qué hora? ¿Alguna novedad, busca cámaras? No sé Me la trajiste hasta acá Buena idea Seguro que funciona Lo malo es que va a ser complicado Llegar hasta allí Tendrás que atravesar El almacén de madera Y ahí está la central De los hijos Me aseguraré De que la puerta Esté abierta Para cuando llegues Dale Clay Muchas gracias, loco Pero la vamos a dejar Para el próximo episodio ¿Dónde está la entrada De la mierda esa? Oh, hay algo para agarrar Ahí abajo A ver, ¿qué onda? Ya que estamos Lo agarramos en vivo Subite, dale, pelotuda ¿Estás por acá? No sé si es por acá ¿Arriba la piedra esa? No Es por abajo Está marcando Que es abajo Oh, contenedor blanco Está todo oculto acá ¿Qué onda? Hola, querido Y acá justo no era Donde estaba el ITMS ¿Qué es esto? Una SMG No me sirve una mierda Y esto acá Nada de nada ¿Dónde? Ah, está arriba ¿Dónde mierda? Me la está marcando Que tengo que agarrarlo eso Estoy en el mismo nivel Donde está el ítem Pero no lo veo Tiene que estar En frente mío No importa, gente No es importante ahora Así que la vamos a dejar Por acá Venga, venga, venga Me voy a quedar acá Mirando a los dinosaurios De abajo Que me querían comer Gente, la vamos a tener Que seguir en el próximo episodio Muy probable que No sé cuándo Nos vamos a enfrentar A alguno de los Calipso Tenemos que entrar a esta área Para rescatar al armero Que Clay nos recomendó Para tenerlo en la resistencia Pero si la resistencia Viene haciendo las cosas Como la venimos haciendo No vamos a aguantar mucho, loco Con esos dos que vimos Que estaban así No hacían nada, boludo Vamos a ver qué pasa Si les gustó el episodio Hubo el like a botoncito y abajo ¿Valeis comentar lo que me quieren hacer? Dejen abajo Que como siempre les doy la respuesta Si no se suscriben a un canal Suscríbanse para no perder Un capítulo de esta serie O la serie que publicamos generalmente Y estén atentos a las redes sociales Los viernes y los domingos Por los directos del canal, obviamente Directos de Picaloque Viernes y domingos Se avisan en las redes sociales Atentos a las redes sociales Gente, les mando un abrazo enorme Los espero en la próxima Un abrazo grande, amigos Que pase lindo Hasta luego